Muy buenas tardes Andrés y televidentes del Informativo 14, así es como usted lo dice, yo me encuentro en estos momentos sobre la calle Quinta, lugar en donde se está llevando a cabo precisamente la marcha de educadores. Me encuentro aquí con, deme su nombre por favor. Miguel Castro. Miguel Castro, él es del colegio INEM y precisamente me va a contar por qué el día de hoy se está llevando a cabo esta marcha que además ha sido convocada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Cuénteme un poco por qué están el día de hoy aquí. Bueno, hoy estamos los maestros y la comunidad educativa y la comunidad de Cali en general protestando y poniendo nuestra voz en alto acerca de las reformas que se están haciendo en el sistema económico, del sistema del cobro de los impuestos a la población, que indudablemente afecta significativamente a la clase media y a la gente más pobre del país. Como educadores, sé que ustedes están pidiendo precisamente más cobertura en educación, más cobertura en salud. Háblenme un poco de esas necesidades que como docentes ustedes tienen. Bueno, eso hace parte un poco de la situación en la cual está inmerso todo nuestro pueblo colombiano. El sistema de salud en Colombia está colapsado y el sistema de salud de los maestros no ha sido ajeno a esa situación. En este momento tenemos muchas dificultades en todo el país con la prestadora del servicio de salud y eso ha hecho que los maestros indudablemente se lancen a las calles a hacer las reclamaciones pertinentes. Otro de los elementos que se está gestionando acá es la búsqueda de recursos para la educación pública, tanto la educación pública en todos los niveles, con un énfasis importante en la educación superior. Por eso están los muchachos de las universidades públicas y de las universidades privadas exigiendo que se haga una inversión significativa para la educación pública en Colombia. Son 42 municipios que se unen precisamente a estas manifestaciones, a lo que ustedes están realizando. ¿Sabe más o menos cuántas personas están convocadas en este día de hoy? Bueno, para el Valle del Cauca los 42 municipios, pero en el resto del país también hay movilizaciones en todo el resto del país, en Bogotá, en Antioquia. Estamos en un proceso de movilización para buscar que el gobierno gestione y genere una acción diferente a la que ha planteado. Es decir, la política tributaria es una política que afecta significativamente al grueso de la población y lo que es más lamentable y lo que le genera a la población inconformidad es que de bulto se ve la protección a unos sectores privilegiados, que ya lo hemos experimentado en anteriores ocasiones, cuando se acabaron las horas extras, cuando se acabaron los dominicales, ese tipo de cosas se hizo con el criterio de crear más empleos y eso no fue real. Y se hizo con ese criterio y no fue real. Ahora se está afectando la demanda. Totalmente cierto. Pues a usted muchísimas gracias por brindarnos este espacio y por dejarnos saber qué es lo que está ocurriendo con esta situación. Bueno, a ustedes gracias por el cubrimiento. Muy amables. A ustedes. Bueno, Andrés y televidentes, esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Terminarán en la gobernación del Valle, pues precisamente hablando acerca de todo lo que ellos necesitan en servicio de salud, aumentos salariales, suspensión transitoria de la evaluación como tal de las competencias y muchos temas más, que por supuesto el informativo 14 va a estar muy pendiente. Continúe usted en estudio con más información.